La ciudad que habito es Francia. La ciudad que habito es un espai que me esteve moltíssim, pero que de vegades me costa felicitar respirar. La ciudad que habito es muy mejorable. La ciudad que habito es una ciudad barroca, sorollosa y a la hora creativa. La ciudad que habito es un despropósito. La ciudad que habito es un aburrimiento total, pero me la añoro mucho cuando no estoy en ella. La ciudad que habito es el lugar donde me siento cómodo. La ciudad que habito es mi casa. La ciudad que habito es la ciudad que me ha tocado vivir. Música Gracias por ver el video.